contigo. El programa de ayuda a la comunidad transmitido los días lunes, miércoles, y viernes, de siete a ocho de la noche por Radio Las Condes ciento siete punto cinco FM. Un conjunto de profesionales dispuestos a ayudarte. Te esperamos. Hola, soy Francesca Gorrini, la dama sin castillo, y quiero convidarte que me acompañes a un mundo que yo me inventé. En esta dimensión especial, los jueves de cada semana, a las siete de la tarde, nos juntamos para poner en jaque a mis invitados, aprendo de ellos, y nos reímos. Recuerda, los jueves a las siete de la tarde, por Radio Las Condes, la dama sin castillo. Te espero. Si la semana te tiene chato y no sabes dónde esconderte, si tienes mil tareas pendientes, y lo único que quieres hacer es tener un momento para respirar. Si la tele lo único que te da son portonazos y noticias de un país que se cae a pedazos. Rompe la rutina con nuestros especialistas en dispersión, en anécdotas sin sentido y risas a granel. Sal de la UTI del aburrimiento, todos los jueves por la ciento siete punto cinco, en patología quince, tu licencia de la semana. Te esperamos. Hola, les habla Mónica Saavedra, y les quito un minuto para invitarlos a escuchar Melodías del Ayer. Un programa en el que estaré presentándoles grandes éxitos de la música nacional e internacional de ayer y de siempre. Este y todos los sábados a las doce horas. Por supuesto, por la señal de Radio Las Condes ciento siete punto cinco FM y triple W punto Radio Las Condes ciento siete punto cinco FM y en todas sus plataformas virtuales, damos inicio al programa de ayuda a la comunidad GIP de la mano contigo. Los estaremos acompañando y asesorando profesionalmente de diecinueve a veinte horas, donde podrás escribir todas tus consultas o inquietudes. Hola, 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 me tenían clausurado aquí, don Elías, yo no quería que hablara. Estamos ya miércoles, casi a mitad, casi a mitad de media, qué increíble cómo pasa el tiempo. Soy el abogado Gonzalo Malagueño. Yo soy Patricia Riagada, coach motivacional y ontológico. Ya supimos que estás aquí, Elías, que no querías que saliéramos al aire esta vez. Y estamos junto a nuestro querido Javier Parker. ¿Cómo has estado? Javier. Oye, yo feliz de estar nuevamente en el programa, como siempre. Hay ciertas cosas que comentar. Muchas, 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 se vienen entretenidísimos. Sí, sí. Partiendo por unos pequeños tips de resumen del. O sea, te parece un repaso. Exacto. Lo que hicimos el miércoles pasado. El miércoles pasado. Yo creo que hay que hacer un pequeño repaso de lo que conversamos la semana pasada, porque la gente está saliendo de vacaciones, ya mucha salió. Ahora viene el recambio. Acuérdense de las mantenciones, acuérdense de no arriesgarse, acuérdense que los autos tienen capacidad de carga y no accedan la cantidad de gente que muestra dentro del auto. Ocúpense de sus frenos, preocupenos de los aceites, los que van para el sur, fluidos, como dice. Claro. Claro. Los que van para el sur, ojalá les toque, no les toque mucha lluvia, pero ojalá tengan lluvia. Neumáticos ahí. Los neumáticos, como dice Patricia. Los que van al norte, que les funcione el aire acondicionado. Si tienen, si tienen la oportunidad de tenerlo, y el tema de los equipos, pero dice, en las aguas, acuérdense, y acuérdense que no pueden exceder los límites de velocidad. Claro, y la cantidad de pasajeros. La cantidad de pasajeros. Esos autos, de repente, bien con los niños arriba, que otro aquí, que póngaselo mis chiles. Y mantener la distancia. Sí, pues fíjate que el otro día me encontré con un personaje, le voy a contar una pequeña historia, chiquitita, que me decía, la distancia mínima que uno puede tener con el auto que no te cede, son tres metros. Por favor. Y yo lo quedé mirando, le dije, ¿me podrías tú decir en qué parte o en qué página? De la ley del tránsito dice que la distancia mínima entre un vehículo. Dije, la distancia mínima es la prudente de acuerdo a la norma, a la velocidad en que vas. Claro, por supuesto. Es más, es más, inclusive, se han dado el trabajo en las carreteras de separar con flechitas, o sea, estas puntas que hacen, que son mucho más que tres metros. Pero por supuesto, y te está diciendo deje dos. Exacto. Con la velocidad máxima, usted tiene que tener una distancia. De dos o tres. Sí, exactamente. Entonces, a mí me parece interesante que la gente se ocupe y se preocupe en todos estos pequeños detalles que son trascendentales. ¿Por qué? Porque vamos de vacaciones y la idea es pasarlo bien y no pasarlo mal. Exacto. Acuérdense de la mantención, acuérdense de cualquier duda que tengan, nos llaman por teléfono. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Al servicio de Parker y Parker. Número, el dos dos dos. El dos 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 siete siete ocho seis cinco o el veintidós dos siete 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 dos cero seis. Perfecto, están circulando por pantalla en todo caso para ustedes los vean. Y nos preguntan lo que ustedes consideren que tienen duda. Estamos súper llanos a responder lo que ustedes necesiten. Cuenten con nosotros, ya sea si les pasa algo fuera de Santiago o dentro de Santiago, nos llaman exactamente igual. Nosotros los podemos asesorar, guiar y encontrar respuestas a veces cuando no las encuentran en un lugar donde se encuentra. Tomaste nota, Elías, tú que vas para el sure, sí, ya sabes, ¿ah? Puedes llamar. Sí, pero hay una cosa, Elías se va a caballo. No, eso estando en el sure va a caballo. El auto tiene poquitos caballos de fuerza. Ahí tiene que fijar bien la herradura, regresar la montura. Claro. Oye, ¿sabes que hay un tema el otro día me tocó ver en la carretera por no sé qué cantidad de veces me ha tocado ver, las parrillas voladoras. Ah, pues las amarras, o sea, las las aprietan mal. Las parrillas voladoras. Iba volando con las maletas de todo el grupo familiar por la autopista. Y por supuesto hubo que avisarle a la gente que se le había caído la carga, no se han dado ni cuenta. Ojo, cuando instalen las parrillas, verifiquen que lo haga una persona que esté capacitada e ilustrada en la instalación de ese elemento para poder poner la carga parrilla, porque no es menor que se huele. Para eso yo tengo un tips. Si usted está que recién compró la parrilla, pida que el que se la vendió, se la deje instalada y apretadita. Bien, bien puesta. Y fíjate que eso depende en qué lugar compres. Bueno, porque si hay una empresa, una empresa que está certificada, autorizada, instalada, genial. No te quepa la menor duda. Yo te hablo que mi Toyotita, cuando le compré la parrilla, me fui a un lugar autorizado en el 10 de julio, le dije señores, hace cuatro que venden parrilla tanto daño, ¿qué parrilla tiene esta? ¿Cuál me recomienda esta otra? ¿Por qué me la recomienda? Por eso usted la va a instalarse y perfecto. Claro. Porque hay otros personajes por ahí que son medio piratas y te pueden generar un problema que no es muy agradable. O otras multitiendas grandes, que también te la venden, pero no se encargan de ponerla. Correcto, te la venden online. Sí. Y también es tema, o sea, ojo, cuídense con eso porque pueden pasar un mal rato, evitémoslo, hagamos la jugada de prevenir, no de curar. Exacto. Salvo que te quieran deshacer de los bienes. Claro. Y dejarlo ahí abarrado todo. Claro, pero el problema no es solamente que se pierdan los elementos que uno tiene, sino que por generar un tremendo accidente. Así es. Que no es menor. Claro. Así que ojo con eso, cuídense, pásenlo bien, pasémoslo fantástico. Y ahora yo quería comentarles un tema con respecto a lo que son la tecnología hoy día en los autos modernos. Te de mazo, te de mazo. Y aquí dale con todo porque decía, hay un estudio. El otro día me tocó conducir un, voy a decir la marca, un japonés, un Subaru. Sí, sí. Una Oldback dos mil, es P, significa que dos mil veintidós. Y es que agradable el auto. Bueno, una porra de millones, con todo tipo de cosas agradables para conducir. Casi que se conduce solo. Yo dije, esto es casi un Tesla. Porque uno puede hasta prescindir de estar relativamente atento a lo que está haciendo el auto. Ahí te acusa todo. De hecho, puedes soltar el manurio. Se maneja solo. Solo. O sea, se rigidiza solo. Solo. Funciona solito. Y uno tiene que a cierto tiempo tocar y darle la información de que uno sí efectivamente está. Al volante. Está atento, a lo menos. ¿Te fijas? Y... Pero pasa lo que siempre hemos conversado. Uno empieza a perder la... O sea, de bajarían. Cosa que no bueno. Bueno, eso es muy agradable. También pasa el tema de los... repuestos hoy día con los autos que están relacionados con la tecnología. Hay ciertos vehículos que tienen una calidad en su tecnología, que la traen, pero la calidad de los elementos que traen no son de buena calidad. Y eso implica un deterioro rápidamente, me imagino. Un deterioro rapidísimo, rapidísimo. ¿Qué falla la radio? ¿Qué me falla el control de esto? ¿Qué me falla la climatización? ¿Qué me falla la ABS? ¿Qué me falla el control de tracción? Y todo ese tipo de cosas. Así que cuando ustedes se compren un vehículo que tenga la mayor cantidad de tecnología, si la pueden pagar, genial. Acuérdense que hoy día los autos tienen que venir todos con doble airbag, control de tracción, llaves de serie. Y cinturones traseros. Sí, pero que eso ya es norma hace mucho rápido. No importa, pero igual tienen que venir. Con cabecera. O sea, sí o sí ABS, sí o sí doble airbag. Y el otro tema que también es importante cuando la gente está comprando autos, que hagan un estudio del auto. Cuando uno se compra un auto, dice, oye, tengo tal cantidad de recursos económicos, podría acceder a tal cosa, y lo que me gusta a mí está el vehículo. Hacer un estudio, tanto de lo que es la tecnología que trae, que la fabrica, qué origen tiene, cuáles son las estrellas de seguridad que trae. Porque nosotros en Chile tenemos vehículos con cero estrellas circulando en la calle. Mira, y todo el mundo suponemos que estamos sumamente seguros. Fíjate que yo aquí voy a contar una incidencia. Ayer fui a ver a un colega tuyo. Y precisamente uno de sus grandes problemas que me comentó fue que estaba teniendo problemas con los repuestos para muchos vehículos y lo cual le, no solamente le encarecía el tema del servicio que prestaba, como también la, el, la rapidez en la, o en el otorgamiento del servicio. Pero cambia, cambia el tiempo el proceso. Claro. Y eso está pasando en Chile hace mucho tiempo, ya ya diría un par de años, que estamos con una cantidad de problemas en los suministros. Y podríamos estudiar y conversar algún día lo que es la cadena de suministro con la cual estamos, a la cual estamos sujetos, y qué está pasando con la cadena de suministro, y qué está pasando en el mundo con estas cadenas de suministro. Pero sí, efectivamente, la cadena de suministro no está muy eficiente. Y eso ataca directamente tanto a los costos como los tiempos de los procesos. O sea, mayor razón para fijarse en hacer este estudio que tú estás diciendo de los vehículos. Fíjate que hay vehículos en Chile que se venden como... Pan caliente. Como su... Y se venden bastante. Sí. Cuando uno hace el estudio de los estrellas de seguridad, son cero. Y uno dice, pucha. O, o tienen, graves problemas en algún sistema. Por ejemplo, alguna... Hay marcas que uno dice, no, esa... Te hablo a nivel de uno que no tiene mucho conocimiento. Oye, mira, me quiero comprar este vehículo y esta marca. No vamos a decir porque la verdad que tampoco me consta y no soy mecánico, pero... No, cuidado, que se tiene problemas de electricidad. Siempre tiene alguna fallida. Sí, hay ciertas cosas que son... Con esas cosas que a la larga tú decís, chuta. Que también me imagino que uno tiene que considerar en relación al momento de adquirir un probó. Pero, por supuesto, es un paz, es un activo que no es menor ahí dentro de tu patrimonio. Claro, o hay otra cosa adicional que le pasa a la gran mayoría de los chilenos y con... La cotidianeidad que se dice, esta palabra la voy a mencionar. Me calenté con este auto porque es un SUV que aquí, que ya hay la marca, es pero muy bueno y resulta que del dicho al hecho hay mucho derecho y va a lo que ustedes mencionan. Fíjate que el... Es verdad eso. Entonces, hoy día está toda la información disponible. Hoy día uno se compra un Mercedes con un motor Renault. Mira, y uno no tiene idea. Uno no tiene idea. Te compras un Chevrolet con motor Fiat. El... El Samsung que decía yo... Motor Nissan. Nissan, ¿cierto? Y está lleno de alianzas. Un BMW viene con motor Peugeot. Y así empiezas a encontrar. Tú dices, oye, me compré. Hace un tremendo esfuerzo, compré un auto que has querido todo tu día. Abres. Claro, tiene todas las etiquetas de la marca. Entonces, cuando uno empieza a sacar la etiqueta y mira abajo. Oh, mire, este otro proveedor. Porque hoy día no todo el mundo hace todo. Hay ciertas fábricas que se... Que se van especializando en cierto desarrollo y van vendiendo al resto. Y hay alianzas y que a fábricas se producen... Eso te iba a decir, se ha hecho alianzas. Hay mucha alianza, hay mucha alianza. Hay... Hay grupos económicos que son dueños de una gama increíble de marcas que hacen alianzas entre ellas. Claro. Es como bastante normal. Tiene el caso de la Volvo que fue comprada por los chinos. Y eso... Sí. Se podría decir, bajo esas circunstancias, que las marcas son más bien homogéneas, entonces. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, vamos a hacer... Ataquemos un defrentón. Sí, sí. Cuando uno... Hay autos chinos, uno los abre, se puede decir, este motor es un motor de hace cuatro generaciones de un Toyota. Ya. Cuatro generaciones hacia atrás. Hacia atrás. Pero si era... Si era un tercer, no es tan malo. No. Pero... Hay conozco que pasa eso, que uno abre los motores y este motor, lo conozco, lo conozco. Uy, este motor es del año 90. Imagínate. Claro. Los han actualizado. Le ponen tecnología, pero sigue siendo la misma diseño de esa época. Y que es lo que estamos buscando hoy día. Eficiencia, calidad, etcétera, etcétera. Y no la tenemos. En ese en ese tipo de grupo de vehículos. Después, uno dice, oye, vamos a comprar un repuesto de para este motor. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Hay un problema. Volviendo al tema de la cadena de suministro. Ojo, cuando se compre un auto, estudiémoslo bien, analicémoslo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuántas estrellas de seguridad tiene? ¿Qué elementos de seguridad tiene? ¿Qué procedencia traen? O sea, no porque tengan todo significa que lo voy a tener cinco años y va a ser vida útil durante cinco o seis años. O no, porque si estaciones solo va a ser el mejor auto del mundo. Correcto. Bueno, y además tú le agregaste hace unos programas atrás que siempre lo dijiste, que lo hablabas con tu cliente, con la comunidad, y tú decías, y además que el vehículo, que el vehículo te sea cómodo. Ah, pero es trascendental. ¿De qué te sirve? Que te cumplí un auto full, súper deportivo, que no te podís bajar del auto porque te queda incómodo, pero no vives en tu auto. Claro. 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 Pero es eso. Claro. Entonces que la ergonomía es trascendental también en el que uno toma como decisión cuando compra. Creo que poca gente se fija en la ergonomía. Pero atento a eso también. Súbanse. Manejenlo. Pruébenlo. Vean cuántos puntos ciegos tienen. Vean cuánto les cuesta doblar la cabeza para mirar. Si no tiene cámara. Si trae cámara. Qué distancias tiene. Si tiene puntos ciegos laterales. Si no tiene puntos ciegos laterales. Hay una porra de cosas y uno dice, no, si tiene de todo. Manejalo. Claro. Siéntelo. Siéntelo. Ve cómo te sientes dentro del vehículo. Y ve tu capacidad de visión también, que es reimportante. Me refiero a los puntos ciegos. Claro, claro. El, los autos que mucha gente se compra, los autos, sindicar. Sí, sí. Ah. Sí, sí. Por comodidad. A veces, muchas veces, por el tema del trabajo. Claro. Por trabajo. Eh, fíjense. Sindicar es el chiquitito. Sí, los micro autos que les digo yo. Ah, ya. No, esos son muy chiquitos. Yo creo que son fantásticos. Uh-huh. Preocúpese sobre todo de ese tipo de autos. Cuánto calidad en seguridad tienen. ¿Sería el auto de mi mamá? ¿Unsi? Por ejemplo. Ah. ¿Te fijáis? O sea, porque de repente uno dice, no, si este es un pequeño auto fantástico. Oye, estrellas de seguridad. Es que hay países que ni siquiera lo dejan entrar. Imagínate. Y nosotros lo tenemos en el mercado. Bueno. Y andando. Oye, y sé que hay un problema, perdóname, Gonzalo. Hay un problema que es más serio. Muchos de esos vehículos que están con cero estrellas, están en el área de trabajo, que son vehículos de trabajo, y están todo el día andando en la calle. Y la gente, todo el día se está rejando. Bueno, yo tenía que comentar que una de las cosas que de repente llegan de estos videos con los testeos de seguridad de los vehículos a través de YouTube y te salen ahí los vehículos más riesgosos del 2021, del 2020 o del 2022. Está la información disponible. Y la información está. O sea, eso quería decir. O sea, usted, si usted quiere saberlo, cosa que está todo por la planeta, sí. Está todo, está disponible. Yo he visto unos cracks, unos test de choques, que tú dices, oye, tremenda camioneta, y cuando choca a 60 kilómetros por hora. Salió volando la persona por el parámetro. O sea, seguridad cero. El auto quedó destrozado. O cuando tiene choques laterales. Los choques típicos que hay en Chile son laterales y frontales. Son los choques típicos. Entonces, chequear el tema de los crash test que hay en Chile y las estrellas que tiene el auto. Vamos a nuestra primera pausa musical y a nuestros auspiciadores y volvemos porque estamos hablando de un tema tremendamente importante aquí junto a Javier Parquet por G.I.P. de la mano contigo en Radio Rascondes 107.5 FM. R, 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 R. R, 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 R Gracias por ver el video. 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 Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos. Escríbenos a armarltda.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. Somos Mio Bio Chile, una empresa chilena eslovaca dedicada a la venta de electrodomésticos y utensilios de la más alta calidad y gama para llevar una alimentación y vida natural y saludable. Nuestras marcas tienen presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa. Puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram Mio Bio Chile o escribirnos a ventas arroba miovio.cl. Nuestro teléfono 223-22-6828 o dirígete a nuestras oficinas en Antonio Belet 292 Oficina 402 Providencia. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Parker & Parker es más que un servicio automotriz multimarca. Es una comunidad que cuenta con el mejor equipo de profesionales, con la experiencia, conocimientos y tecnología de última generación para diagnosticar y da una pronta solución para tu vehículo. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225, teléfonos 222-777-206 y 222-777-865 o escríbenos a taller arroba parkergarage.cl. Ya estamos de vuelta aquí en GIP de la mano contigo para ayudarte. Recuerda escribirnos al más 569-222-88517 para aclarar todas tus dudas o inquietudes. Y ya estamos de regreso y nos pillaron en tertulia, como siempre. Antes de continuar, nos llega una pregunta de Patricio Carpenter Sartori. Nos dice, hola, mi auto tiene un sonido en el motor de partida que tiende a partir, pero pasa en banda y suena como abeja y no parte. ¿Será que me pitee el motor de partida o se podrá cambiar alguna pieza de adentro que no sea tan caro como el motor de arranque? Mira, vamos a saludar a Patricio. Patricio es un... Parte de la comunidad. Parte de la comunidad. Y yo soy parte de la comunidad de él porque él tiene, lo voy a decir, él tiene una sanduichería ahí. Ay, qué rico manda el dato. Hay que removerlo, mira. Elías ahí dice yo, 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 yo. Elías, primer socio. Tiene una sanduichería ahí en Gladstone con Bilbao. Sartori se llama. Hace una sanduichería maravillosa. De hecho, yo soy cliente de la... Habitué. Habitué. Mira, va a ganar dos más. Habitué. Y sí, efectivamente, él tiene un problema en el motor de arranque. Y como dice él, algo que sea más económico que comprar motor de partida porque sé que el motor de partida del auto es carísimo. Sí, hay que resolverlo. Tenemos más o menos ya conversado cuál es la solución. Y esperemos que esté listo de aquí. Hoy día que día, ¿eh? Hoy día estamos a miércoles. Miércoles 11, para ser más preciso. Miércoles 11, que sea el 13. Ya. Perfecto. O sea, ¿existe una pieza de adentro? Sí, sí hay. Patricio, quédate tranquilo porque Comunidad Parque de Javier te van a ayudar al respecto. Y se lo vamos a cambiar por un canje de... Un comistrajo podría ser. Deben ser muy re buenos. No, muy buenos. El día está diciendo, ahí, vítimo, está ahí, traiganse los van a caer. Ya, son realmente buenos. No, invítanos más porque no hay problema. No vamos para allá. Fíjate que estábamos conversando en este tiempo, ¿cierto? Con respecto a lo que era la seguridad, ¿no? Y estábamos hablando de las marcas que sí invierten en seguridad en las cabinas. Lamentablemente, los autos que son más económicos muchas veces no tienen los estándares de seguridad que uno debería requerir en sus vehículos porque más que mal va la familia de uno dentro del vehículo. Exacto. ¿Y existen marcas de autos económicos que tengan cierto estándar? Sí, sí hay. Sí hay ciertas marcas que tienen unos estándares bastante buenos de seguridad que uno debe estudiarlos y se va a comprar un auto. Perfecto. Me nace al tiro una pregunta, Javier, en ese sentido. Porque yo me imagino que el estándar de seguridad americano es muy distinto al chileno. Perdón que interrumpa, Patricio. De todas maneras, de nada. Y te vamos a ir a visitar. Mándanos la dirección ahí mismo por el Facebook. Oye, fíjate que el estándar americano sí, es que Chile nosotros no tenemos estándares, como no fabricamos nada. O sea, hay un problema de legislación también. Claro, es un tema, nosotros no fabricamos nada, los gringos fabrican. Entonces ellos ponen las reglas del juego. Está bien, pero yo creo que debería haber un estándar mínimo de seguridad de ingreso de gringos. Pero eso no va a ser normativo. Acabamos de conversar el otro día que estamos recién con el tema del ABS, del airbag y el control de tracción, pero recién a partir de este año. Y que en 2030 o 35, no me acuerdo, dijiste tú que en Europa ya van a empezar a ser obligatorios el alcotest. Claro. Imagínate, ya acaban de cuándo va a ser eso. Entonces estamos siempre un poquito atrasados. Un par de décadas. Un par de décadas atrasados con respecto a eso. Nosotros como comunicadores tenemos que decirle a la gente que tengan cuidado con respecto a eso. Y sí, la normativa chilena no exige que un auto tenga, si un auto tiene cero estrellas de seguridad, igual se vende en el mercado. Por eso es que es obligación del consumidor el averiguar. Exacto. Esto es obligación del que consume averiguar qué está comprando. Sí, hay que entender lo que conversábamos entre bloque y bloque, que efectivamente, como dices tú, el auto no es un juguete. No es porque sea bonito, no es porque sea extremadamente estético, es una herramienta que nos permite movilizarnos y debe ser segura porque van vidas. Van otra familia. Claro. Dentro del vehículo. Entonces hay que preocuparse. Muchas veces uno, tal vez, yo heces un aborto a mi comunidad y de repente me dicen, ¿qué quiere comprar esto? Hacemos este mismo análisis y me dicen, ¿sabes qué? Prefiero comprar lo que sea más antiguo que tenga todo lo que realmente es así. Bueno, tú estabas dando un ejemplo precisamente en la pausa de un cliente que tú precisamente le vas a comprar un auto a su hija o hijas y tú estabas comentando. Sí, claro, es un cliente mío que pertenece a nuestra comunidad hace mucho rato y él estaba buscando precisamente comprar un auto para su hija que ya entró en la universidad. Quería comprar uno de estos City Car pequeñitos, económicos, muy económicos. Y entonces le pregunto, ¿y tú qué auto usas? Y él me dice, yo uso un Volvo. ¿Por qué? Porque son buenos y son seguros. Ah, no le dije nada más. ¿Y qué auto usa tu señora? Ah, uso un Land Rover. ¿Y por qué uso el Land Rover? Porque yo me di vuelta en uno, que es fantástico, nos bajamos los cinco caminando y nos caímos en una que detrás, 30 metros. No nos pasó nada. Le dije, le quedé mirando y tú le dije, pero una caja fue fuera de tu hija. Claro, la querí que explote. Al bien más preciado de tu vida. Estuve mirando y me dijo, nunca lo había pensado así. Claro, ya sé qué pensarlo. Obvio. Por eso es tan importante que la gente, lo que tú comentabas antes, muchas veces que estos vehículos son comprados porque mucha gente trabaja arriba del auto. Sí. Se mueve muchos kilómetros al día. Muchos kilómetros al día. Deben tener ciertos estándares de seguridad porque va su vida. Y además, muchas veces trasladando a un tercero que es por parte de su trabajo. Lo que estamos conversando. Una persona que se queda sin trabajo y dice con la indemnización, me compro un auto para hacerlo de V, D, D, o la marca de estas aplicaciones. Esa persona está trabajando con su vida y la vida ajena. Claro. Entonces, tiene que ser consciente. Y la tecnología, como bien decía Patricia Adelante, muchas veces te marea dentro del auto. Claro. Sobre todo a personas mayores de cierta edad para arriba que no están acostumbrados a tanto sonido, a tanto pito, a tanta mierda. ¿Qué está pasando? Que el pito... Oye, estoy muy... Eso es típico. Acercaste mucho el auto a la pipi. La gente queda mirando. ¿Qué pasa? Claro. Que estáis a menos de tantos metros del auto adelante. Estás avisando que estáis muy cerca. Y que esas personas se criaron manejando con los retrovisores, con las distancias y tantos pito. Con todos los sentidos puestos en... Es agradable tener tecnología. Yo no digo que no. Sí. Pero hay que ver quién. Claro. Es muy agradable tener tecnología. Pero los pilotos en general, los que conducen, habitualmente, las distracciones no son buenas. Menos si no estás acostumbrado. Claro. Porque un auto que tiene... Las pantallas tachas yo las encuentro geniales. Pero eso significa... Estar atento al tachas y darle la vista a la carretera. Claro. Entonces los autos que traen comando al volante son ideales. Son ideales. Porque uno quiere cambiar la emisora, pon... El crucero, pon... Tenés todo a la mano. Claro. Todo, todo. Y no pierdes... A mí lo que me encanta que traen muchos autos es cuando te proyectan en el parabris. Sí. Sí. Cuanto es genial. Me encanta. Me encanta. Es más cómodo también. Es mucho más cómodo. Y no te molesta. Sí. Y uno tiene que estar cambiando la dirección. La manito de aquí, de allá, sí. Así que yo ojo con la gente cuando se compre su vehículo. Piénselo, analícelo, estúdielo. Busque todas las cosas que satisfacen lo que uno quiere. Pero, ¿qué me trae además en el producto? Y maneje. ¿Qué deja de traer? Y manejelo. Yo quiero preguntar de inmediato, porque la gran mayoría de las personas no tienen el acceso para comprarse un vehículo de alta gama, que se llama, o alta seguridad. ¿Qué es lo que yo tengo que fijarme al hacer este estudio que tenga mi vehículo para tener seguridad dentro de él? La estrella. Saber cómo se comportan los test de choque trascendental. Perfecto. Trascendental. Hay vehículos, yo les comentaba, hay vehículos en el mercado que hoy día tienen cero estrellas. O sea, si yo me voy a comprar un SUV y además tiene cero estrellas, no me lo compro. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Porque los choques no son a 10 por hora. Choque hasta 60 y ese auto va a responder cero. ¿Cero? Y estamos hablando de que 60 tampoco es una gran velocidad. No, no, entonces hay que estudiarlo. ¿Qué pasa con las barras laterales? ¿Qué pasa? Hay autos que son diseñados para que el piloto tenga una parte de la carrocería, del agitáculo, de mejor calidad que el copiloto. Por eso que también hay ciertos accidentes que te demuestran que el copiloto quedó con las piernas apretadas y todo el crema y al piloto no le pasó nada. Y fíjate que esto, mira lo que voy a decir. Hay un estudio en Europa que están revisando precisamente ambos lados ahora. Porque se dieron cuenta que los fabricantes le deían prioridad al chofer y no al copiloto. ¿Dónde se hace el test en tal parte? Esa parte cumple al 100% y el otro cumple al 80%. Mirá, vamos ahora, nuestro querido Elías, vamos a nuestra segunda pausa. Se pasó el tiempo volando para avaliar. De nuevo. Y a nuestros especiadores. ¿Es para verlo? Sí, deberíamos. O irlo a la estratosfera que avanza más lento. Yo insisto, o los míos que van a ir a hablar con el director, cuando llegue, de decirle dos horas. Dos horas. Se nos hace muy corto. En todo caso tiene que comprarse un auto que tenga muchas estrellas. No lo asemeje a algún miembro de alguna fuerza armada. No, 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 no. 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 Vamos. Vamos. Dile el día y ya nos acabamos. Dile el día y ya nos acabamos. Sí. Dile el día y ya nos acabamos. 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 I hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down the words How wonderful life is While you're in the world I sat on the roof And kicked out the moss Well, a few other verses Well, they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song Is for people like you That keep it turned on So excuse me for getting But these things I do You see, I've forgotten If they're green or they're blue Anyway, the thing is What I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody This is the sun It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the words How wonderful life is While you're in the world I hope you don't mind I hope you don't mind You can tell everybody What I have to say I hope you don't mind But now that it's not While you're in the world En Parque & Parque, la transparencia y seguridad en el diagnóstico son los pilares que construyen la confianza con nuestra comunidad. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao, 6225. Teléfonos 222-777-206 y 222-777-865. O escríbenos a taller arroba parquergarage.cl. Somos Mio Bio Chile, una empresa chilena eslovaca dedicada a la venta de electrodomésticos y utensilios de la más alta calidad y gama para llevar una alimentación y vida natural y saludable. Nuestras marcas tienen presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa. Puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram Mio Bio Chile o escribirnos a ventas arroba Mio Bio punto CL. Nuestro teléfono 223-226-828 o dirígete a nuestras oficinas en Antonio Belet 292, oficina 402, Providencia. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. ¿Buscas asesoría legal o ayuda en temas de recursos humanos? No dudes en contactarnos. Armar Limitada es tu opción. Escríbenos a armarltda arroba gmail punto com con doble R cada una o llámanos o contáctanos al más 569-9742-9658. Más 569-9742-9658. Armar Limitada te acompaña siempre. Radio Las Condes 107.5 FM ¿Qué manera de reírnos? Nosotros no paramos de conversar. En realidad nos entretenemos mucho contigo, Javier. Estamos de vuelta ya en nuestro tercer bloque. Yo no sé quién es el bueno para hablar aquí. No sé, no sé. Pero para que nos den un cortecito, no se olvide usted de escribirnos a través del WhatsApp al más 569-222-288-517 o a través de las distintas plataformas y sistemas sociales. Así es, a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por Facebook, donde nos puede escribir al más 569-222-288-517, como decía Gonzalo, que es nuestro WhatsApp donde también nos pueden escribir para responderles en vivo, en línea. Y, por supuesto, estando con Javier Parker, al 222, que pueden llamarlo. 7-7-8-6-5. 7-7-8-6-5. Parker & Parker es una comunidad donde no solamente lo van a asesorar y ayudar, obviamente, en la parte mecánica, sino que también ayudar en toda la instancia que implica desde su compra de vehículos hasta sus mantenciones. Ubicados en la avenida Francisco Bilbao 6-2-2-5. Sus trabajos son garantizados. De la independiente República de la Reina. Así es. Yo te creo. Yo también le creo, por algo está acá. Sí, a Lía no tanto, porque aquí nos está diciendo que hay que ponerse con un sanguchito. Yo me entiendo mucho la mensajería. No, así. ¡Así, no es serio! Bueno, y continuemos hablando de este tema de seguridad que había que fijarse, nos decías tú, en la estrellita. En las estrellas. Sí, claro. En ver el tema del choque. La cantidad, bueno, básicamente ahora tú decías que todos los vehículos vienen con doble airbag. Sí o sí por normativa. ¿Desde qué año en adelante eso? Desde este año tiene que ser. Ya. O sea, de ahí para abajo puede ser que no lo tengan. Puede ser que hasta que lo tengan. Claro, puede ser que no lo tengan. Y faltará legislación al respecto. Porque ¿cómo es posible que entren vehículos que tú dices andan en la calle y es como andar sin un auto en el fondo? O sea, déjame a mí responder eso. Hay que hacer un auto que suena todo es con rueda. Sí. Por eso, déjame... Por eso, ataúdes con ruedas. Sí, ataúdes con ruedas. Te acuerdas de las caminitas al cielo. Pero agregan una ya, Papo. En algún minuto un gran y prestigioso comerciante o personaje de nuestra sociedad. Se trajo una marca de Rusia que la fue y la fue y compró los containers allá en la zona norte de América. Esa es donde cruzan los barquitos y se los trajo como gran panacea a cinco pesos y el sistema de seguridad cero y fue grito y plata. Y eso fue absolutamente un problema real de legislación y de normas mínimas. Y él después tenía la concesionaria de varias marcas japonesas. Yo no voy a hablar respecto del personaje, pero todos sabemos que sí o sí, y aquí yo te lo respondo, Pati, de todas maneras hay un serio problema de regulación de calidad respecto a automotriz, como en muchas otras cosas. Acuérdense que en el ámbito urbanístico tuvo que haber el 27F para que cambiaran todas las normas mínimas de construcción para mejorarlas. Es que a eso voy yo, ¿cómo es posible que se tengan que certificar vidas para tener normas básicas de seguridad? Y en el caso, sobre todo de los chilenos, que nuestra indiosincrasia, y lo digo, pero con todas sus letras, nos hace llegar tarde, hacer mantenciones tarde, arreglar las cosas a última hora. Entonces, con mayor razón debería haber una legislación que tuviera las normas básicas de seguridad de los autos que se importan. Bueno, ese es un tema, es un tema, el tema legislativo en Chile es un tema. Hay muchos autos que cumplen con crece, con crece, con crece, la norma mínima, porque en Chile nosotros hablamos de normas mínimas. Igual que en el derecho a trabajo, son normas mínimas. Normas mínimas, cosa que no debería ser. No, por la vida no hay una norma mínima. Un estándar internacional, y es esto y es esto, y este vehículo no puede entrar. El problema que pasa ahí, es que también uno dice, pucha, ¿qué pasa con el beneficio social de que la gente pueda acceder, no puede acceder a un activo de ese tipo? Claro, porque no va a poder acceder si tiene tanta norma. Claro, acuérdense ustedes, que ha ido cambiando, porque hemos pensado que años de años atrás, habían impuesto al lujo. Sí, sí. Pero además tener un auto era un lujo, hoy en día ya no lo es. Y ahí hay un tema. Ahí acuérdense que pagábamos impuestos por tener aire acondicionado, por tener vidrio eléctrico. Exacto. Hoy en día eso ya está bastante estandarizado. O sea, todos los autos, un alto porcentaje trae todas estas perillas para subir y bajar los vidrios, lo que es centralizado, la alarma, aire acondicionado, un porcentaje altísimo. Hoy en día casi todos los autos son automáticos. Entonces, hemos ido avanzando también en el confort y en la calidad de lo que traen. No podemos decir que es la calidad del producto propiamente tal, pero sí en acceder al servicio de la máquina, ¿no? Pero como bien dice Patricia, el tema normativo de lo que es con respecto a la seguridad deberíamos tener un estándar bastante más alto. Porque en Chile tenemos, a ver, ¿qué cosa se lo vas a ver? Una cantidad de muertes por choques y siniestros. Altísimo. Altísimo. Y todos los años aumenta, que eso es lo peor. Y supuestamente con las leyes que se generaron para la protección de evitar, porque el chileno además es un alto consumidor de alcohol, con las leyes que se han ido generando, no han disminuido tampoco. Acuérdate que cambió la norma. Sí, por ejemplo. Se puso realmente dura, que debe haber sido mucho antes, está bien. Ya la tenemos, y es realmente dura la norma. Pero aún así, eso a nivel social no ha cambiado tanto. Porque no es un tema cultural. Acuérdate cuántos años se demoró en que la gente se acostumbrara a usar el cinturón y a no fumar adentro del autobús. Veinte años, por lo bajo. Sí. Acuérdate que empezaban partos. Todavía, pese a toda la legislación respecto de no usar el celular, tú sigues viendo en la calle gente que está con el teléfono. Como dice la patria de indios, y siguen dando la gente ese cinturón de seguridad. Absolutamente. Así es, así es. Yo creo que va más allá. Hay un tema ahí. Bueno, y la mecánica hoy día, con toda esta tecnología y todo esto que está al servicio al ser humano, está por una entretenida compleja. Pero yo le daría a la gente que cuando se compre algo, revise algo, por último, si tiene un vehículo, a ver, ¿dónde estoy sentado? Primero. Primero que estudien, ¿dónde estoy sentado? Y después vean si pueden reemplazarlo o no pueden reemplazarlo, si están realmente bien o no. Pero, bien, me parece que hay que estar atento a eso. Y ese consejo, fíjate, Javier, es válido no solo para un vehículo cero kilómetros, sino para un vehículo. No, 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 no lo mismo. Porque aquí no crean que estamos fomentando la compra del auto nuevo. No, no logramos ni uno. Para nada. Inclusive en el vehículo que tengan, en este minuto, hacer sus mantenciones correspondientes y ver que esté cumpliendo con la seguridad que para uno es importante. Y te diría más allá de con la normativa mínima que trae, sino que es para uno que es importante. Sí, así que ojo con eso, lo que escucha nuestra gente de la comunidad. Que tengan que estar atento con eso. Hoy día con las vacaciones, con mayor razón. Otra cosa, así, cosa interesante, así que hoy día para la gente. Oye, el viajar de noche, tema. 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 El cansancio. Tema. Traten de no abusar de eso, ¿ah? Las distancias. Fíjate que estábamos conversando recién de la gran cantidad de gente fallecida por accidente. Sin embargo, las carreteras nuestras son realmente buenas. Son buenísimas. Tienen un estándar alto. Altísimo. O sea, ahí Chile puso una barrera altísima en el estándar. Y lo encuentro genial. Las carreteras en Chile son realmente buenas. Son muy buenas. Entonces, ¿qué cometemos nosotros los conductores? Abusamos de eso. Y nos creemos que estamos en las pistas de carrera. Ocho problemas, trescientos. Sí, claro. Claro. Y es más, sobre todo en época de vacaciones, que mucha gente parte en la noche, se les olvida ir con un copiloto que maneje. Sí. Porque va el piloto, que es el único que conduce por horas. Sí. Y agrégale la yapa. Y el cansancio y todo. Y agrégale otra yapa también, que aparte ir con un copiloto que maneje, que esa persona que va a tomar el volante, no ha descansado antes para poder tomar el volante, para mandarse cinco horas de conducción. Y más, y que está prohibido por nuestra propia ordenanza. O sea, se le hace por la ley del tránsito, hasta por la ley, por el Código del Trabajo, que los profesionales pueden manejar solo hasta cinco horas. Exacto. Probado con chequeo del Organismo Mundial de la Salud y todo. Pero la gente no lo respeta. Un viaje de aquí. Como Puerto Montt, superó ese, superó. Lo superaste, son siete, ocho horas tranquilos. Doce. Exactamente. Entonces, una persona que va en ese trayecto, en esa cantidad de horas conduciendo, se queda dormido más aún si es de noche. Sí. Y hasta ahí llegaron. Llegaron todos los que estaban en el vehículo. Sí. Pero ojo, entonces volvamos al tema de las mantenciones, que la gente se preocupa en vía de las mantenciones. Es fundamental. Y si quieren tecnología, estudienla. Analícenla. Y voy a aclarar esa frase, porque tú mismo lo dijiste en algún otro programa, y es que si uno la tiene, y tiene la disposición y tiene la luca, incorpóresela, si es su autista regaló. Eso es cierto. Nunca me voy a olvidar de eso. Y eso se agradece. Nunca me voy a olvidar de ese primer o segundo programa. No hay vehículo que no se pueda mejorar si uno tiene, por supuesto, la disposición y además la parte económica para hacerlo. Sí. Hay ciertos límites, pero sí se puede ganar mucho. Mucho, 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 mucho. Sí, interesante el tema de la tecnología en los autos. Me gusta. Sí, sí. Y el tema, no sé si se han fijado ustedes en las carreteras, que realmente van los autos como ley corriente, digamos, los típicos autos que están en el mercado nacional, y realmente pasan estos altacama, como dijiste. Esto es una flecha por al lado. Que los venden sin señalizadores, los venden sin... Claro, tienen ley del tránsito al propio. Lo que pasa es que es una flecha por al lado. Y uno, los que somos más picotas, ¿le metes chala? Le metes chala. ¿Cómo vas a hacer menos? Y vais tu pobre chanchito a correr 100 metros planos ahí, y el pobre que ya está pidiendo a Wii. O pasó el camión de algún periódico por ahí de la noche, y te va a ir pegado atrás. Yo creo que ya no hay camiones que viajen con repartiendo... No, si quedan, pero poco. Todavía en provincia se usa la lectura del periódico. Sí, y uno parte detrás de esa... Igual que parte detrás de la ambulancia, que lo encuentro... O de los bomberos. Eso está penado por ley, ¿no? Sí, por supuesto. Igual que los bomberos. Lo viste pegado detrás de la bomba de los bomberos. Está penado por ley. Sí, por supuesto. Pero nos falta el que parte rajado detrás de la ambulancia, detrás del carro bombero. La chispeza del chileno. La chispeza. Tengo entendido que hoy día hay muchos más carabineros fiscalizando en la calle con respecto a todo lo que son las carreteras y todos los centros turísticos. Fíjate, para el año nuevo... No, cuéntalo tú, cuéntalo tú. No, cuéntalo, cuéntalo tú. Para el año nuevo nos llamó gratamente la atención que cada tantos kilómetros había una radiopatrulla controlando, haciendo lo que tiene que hacer carabinero, lo que era una prevención, fiscalización preventiva. O sea, no estaban en la parada de ¡Ah, te estoy pistoleando! ¡Un doctor por ti y te pillé! No, porque eso es lo que uno le cuestiona. Pero sí estaban prudentemente y obviamente que se veían que alguien pasaba de acceso a velocidad, lo avisaban a un lugar específico. Pero sí haciendo correctamente la labor prevención en carretera y estaban cada 10 kilómetros más. Genial. Lo escuché genial. Porque eso es por presencia. Absolutamente. Que tengan que poner unos carabineros para que hagamos las cosas así. Es una vergüenza. Pero me parece genial. Me parece genial que haya mayor control hoy día con respecto a eso. Ojo. Voy a tocar un tema que tocamos la semana pasada con Gonzalo. Ojo con las encerronas. Ojo con los portonazos. Hoy día que se van de vacaciones. Atento. Porque está pasando no solamente en la región multietana. Está pasando en todo Chile. Todo Chile. Oye, no bajen la guardia. Intentaron contar una infidencia a un amigo de nuestra hija. Además, no solamente le hicieron lanzarrona. Además, se lo raptaron. Lo secuestraron. Lo secuestraron. Así que imagínate. Fue tremendo. Secuestraron con cosas tremendamente violentas que no se pueden encontrar. No dirán el caso y donde obviamente pidieron un rescate a los padres. Salgan en horarios que circulen hartos vehículos dentro de las carreteras. En carreteras que sean más seguras y ojalá hayan más cámaras. En lo posible con luz de día. Exactamente. Eviten horarios donde estén prácticamente solos. Porque lamentablemente la seguridad hoy en Chile está muy cuestionada. Demasiado cuestionada. Por decirlo a lo menos. Así es. A lo menos. Yo creo que cuestionada no está. Es un hecho de la causa. Exactamente. Es que a nivel político está cuestionado. Pero a nivel social está absolutamente asumida. Esa es la diferencia. Me molesta que esté normalizado. Yo te diría que exactamente. No, yo no estoy de acuerdo con normalizarlo. No tiene que estar normalizado. Y las autoridades tienen que hacerse cargo al respecto. Porque este es un problema que ellos lo pueden resolver rápidamente. Automatizando. Lo pueden resolver teniendo radio. Como conversábamos con Carlos Ward el otro miércoles. No puede ser que las cámaras estén sincronizadas. En todo Chile. Esa tecnología está. Es un tema de voluntad. Es lo que está aquí en Buenos Aires. En eso nos dan canchitibla. O sea. Ellos tienen todas las cámaras unidas a un solo centro de control. Lo lógico. Acá la municipalidad. Cada una. Y si es que lo tienen. Entonces no puede ser. Tiene que haber un solo centro. Que te controle todas las cámaras. Para saber por donde pasaron. Donde van. Y donde van. Para la gestión de la información. Exactamente. Entonces ahora me hago responsable de lo que digo. De que exijamos nuestros derechos. Respecto de que tiene que haber la voluntad política. Para realizar las cosas como corresponden de una vez por todas. Y que no nos sigan viendo los talones y las rodillas. Porque yo escucho. Sí. Y no existe el tema de los portonazos. Los encerronas. Los robos. Y un sinfín de otras cosas que es para un tema de programa largo. Sí. Sí. Lo hemos vivido en carne propia todo eso. Sí. Absolutamente. Bueno. Y se nos fue la hora. Qué terrible. No. Nos quedamos, ¿no? Aprovechemos, aprovechemos un minuto más. Estamos entrando como un poquito, un poquito, un poquito. Gracias. Que terminó. Y ya está generoso. Está generoso. La vida es generosa. Tienes que hacer lo mejor que eso. Tú sabes que por qué? Porque él espera que le traigamos un pedacito de sándwich después. No, no. No quiero pedacito. Se sobra el mano. 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 Es increíble. Así es. Pásenlo bien. Que la gente lo pase fantástico. Que aproveche de descansar. Merecido lo tienen. Así es. Pero cuídense. Así es. Cuídense. Tomen las medidas de precaución correspondientes. Lo que más puedan. Y el cuidarse no solamente tiene que ver con la parte de conducción. Cuídense a donde estén. Cuídense de no hacer, de hacer cosas adicionales como deber y ponerse a nadar. O sea, eviten situaciones de riesgo innecesarias. Partan por lo básico. Por sus mantenciones. Que eso es fundamental. Porque se van a subir un vehículo que van a andar sacándole el jugo. En todo sentido. Sí. Así que partan por sus mantenciones. Y obviamente en parque de parque. Luego, cuiden sus vidas. Que eso es lo más importante. Cuando uno tiene conciencia de cuidar sus vidas, va tomando todas las medidas necesarias. Y disfrute. Disfrute seguro. Sí, porque sin vida no hay más. ¿Qué importan las mantenciones? Claro. Exacto. Exacto. Sí, cuídense mucho. Pásenlo fantástico. Descansen. Coman rico. Disfruten de la naturaleza si andan en Chile. Exacto. Y si están fuera de Chile también. También. Pero es que en Chile hay paisajes tan lindos desde el norte como en el sur. Sí. Pero afuera hay agüitas calentitas también. Eso sí. Eso sí. Pero hablemos... Pero Chile es precioso. Hablemos de cómo... Es precioso. Si no todo el mundo se puede ir para afuera. Sí. Aunque Chile sale más caro que eso. Y no es broma. Son atentos. Son cálidos. Son sanos. donde me incluyo, pues soy eriqueña, es cariñosa también, es alegre. O sea, Chile tiene una diversidad de cultura, una diversidad gastronómica y una diversidad de paisajes maravillosos. Aproveche. De verdad, es un país completo. Sí, es completo. De mar a cordillera y de desierto a bosque. Y además es un país que tenemos súper bien determinadas las estaciones. Sí. Entonces, acá, cuando es verano, es verano. Sí. A ver, a ver, lo es. Lo es como en otros países del mundo donde las estaciones se tienden a confundir, pues. Sí. Así que hay que aprovecharlo a concho. Así es. Javier, querido, te queremos agradecer. De verdad, hemos aprendido y queremos seguir aprendiendo el próximo miércoles porque este tema yo creo que da para mucho. Un tema mucho. Para mucho. Vamos a hablar de, no puedo traer imágenes ni cosas de ese tipo, pero. Traiga lo que quieras, nosotros las subimos aquí en Facebook, no hay problema. Para que vean cómo son las distintas, cómo se hacen los test de choque. Y qué marcas cumplen y qué marcas no cumplen. Traiga imágenes, video, traiga, eso. Traiga todo, aquí la gente quiere aprender con todo, así que lo vemos, nosotros las subimos. Claro, vamos a mirarlo a la mesa, vamos a subir cositas para que la gente se vaya enganchando un poco más y de repente le tiramos los temas un par de días antes para que enganchen y hablamos precisamente de esos temas. Perfecto, hacemos puestas en redes sociales, no hay ningún problema. Perfecto, se vaya enchufando un poquito más el tema. Espectacular, saludamos a Patricio, a Carolina de Alegría, quienes nos mandaron saludos, quienes nos escribieron también, a todos quienes nos escuchan a diario, a Viña del Mar para que no me tienen las orejas de nuevo, con Carlos Balmuna y Marcia Tapia. Un beso, grandes amigos, que siempre, siempre nos escuchan. Y a todos nuestros auspiciadores también. Por supuesto, bueno, Parque que está aquí. ¿Qué, qué, 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 lo tenemos en vivo? ¿En vivo y en directo? En vivo, en vivo, in situ. Mío, vivo, que está con las mejores ofertas y armar limitadas, donde van a poder encontrar la asesoría legal y recursos humanos que ustedes necesitan. Y tú, Javier, ¿a quién le quieres mandar saludos y cariño? Patito, prepáran un sanduichito. Tres, cuatro, 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 vamos, cuatro. Para allá somos. Un abrazo, nos vemos el viernes, que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau, chau. Bye. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I want to marry you.